Sí, que no siente a la gente, sí, pero que no camine, no. No, eso no. Pero pará, a ver, vamos a ver, ¿qué está haciendo? Está volviendo. Y bueno, ¿qué te vas a decir? ¿No vuelas? No. ¿Entendés? Por ahora no está haciendo nada malo. ¿Entendés? A los nenes se le tiene razón con pelitos. Sí, bueno, ahí sí que lo agarra. Lo agarra él. No, cuidado si no lo que le echa dentro del coche. Le mete, le mete y tiene el agua. Acá le mete la pared. Vamos, metió. ¿Y ahora se está cortando bien? Sí. Que ahora, por ejemplo, con la cola se lleve el puesto y sigue tres contra los remontes, ¿no? No, es mal contactado. No. Pero es así, ¿ves? Es inquieta, no se queda. No. No. Ahí arrancó, ¿eh? Bueno, espera. Ay, me acabo de... Listo. ¿La segunda? Sí. 30 segundos. No me apareció muy aversito lo que yo hice. Se queda 30 segundos así. No me sigo diciendo, no, no, no me salte, ya está. Se queda sentado. Cosa de no entrar en un proceso. Donde yo corrijo, me sigue saltando. Yo corrijo, me sigue saltando. ¿Ok? Ajá. Bien. Y vuelvo a soltar. Sin mirarla, sin nada. Está lejos. ¿Ok? Ahora, esto es muy simple. Sí. No la sol... No convivís con ella. No. Sits. No. Sits. Si no convivís con ella, es un... Es todo el tiempo acercado a la superficie para vos poder solucionarlo. ¿Por qué? Porque vos no convivís porque se puede tomar. Claro. Pero no aprende nada porque no va a ver. ¿Entendés? Entonces es un proceso, una bola de... Pero yo quiero que aprendas a trabajar adentro. Porque en el verano puedo estar en la verano cuando se ha funcionado como un tarajero. Pero... Con la educación. Pero que no se descontroles. No se descontroles. No, te voy a tener que vender eso o no vas a conseguir. Una montaña de frutas. Mirá. Esos funcionan así. Una frutana de marido. Sits. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Ahí está, fue más bien. ¿Me entendés? Es un poco de consecuencia. ¿Ok? Muy bien. Hey. ¿Maitena? ¿Maitena? Sits. Eso es así, la cepillá si te muerde. La cepillá si te muerde. Vamos a escuchar nosotros. No, no. Ahora no les vemos. Tengo la cepillada. Fíjate que yo la quería felicitar porque se había sentado. Mis felicitaciones. Me traen a por el lado un inconveniente. Que se pone a morder y a sentar. O sea, un rato le hizo muy bien. ¿Qué te dice? ¿Entendés? No la toco con la relación. O sea, ¿Maitena? No, no, no. Me traen a por el lado un inconveniente. ¿Maitena? ¿Maitena? Chao. ¿Maitena? Sit. ¿Maitena? 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 Sit. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hasta la corrección. Esto se coloca así. Este es el ocifo del perro. Acá abajo. ¿Maitena? Guau, guau, guau. Acá va el ocifo. Esto pasa por atrás de las orejas. ¿Maitena? Y acá va la corrección. Bien. Detalle importante. Cuando la sacas de canil, o cuando quieras reencontrarte con ella, no se te ocurra intentar poner esto, porque va a estar desesperada, se va a mover y no te va a empezar a pelear. No. Primero la dominás de lo que tienes puesto. Y si no, haces así. Como hice yo. Es que no están siempre sin collares. Bueno, no importa. Pero cuando vos quieras dominar, ¿entendés? Tú. Metés collar, controlás, sit, o esperás que estabilices el estado emocional, y ahí le ponés el hanty. Como hice yo, viste que yo no... La saqué, le puse la corrección, la moví, esperé que más o menos se tranquilizara, y puso el hanty. Y cuando la saqué del canil, ya ni bien se puso la cabeza, ¡lum! El collar. ¿Ok? Para evitar que... ¿Qué pasa? Es un agarro de 60 kilos. Es diferente. No es un caniche. Me salta, y yo a un caniche me agarro del piso. Le digo, no, me hace más fácil, no puedo parar. A ella, es tan fuerte, que por eso le di con un bate de béisbol, me va a parecer divertir, me va a seguir saliendo. Sí, ayer la quise saliendo, pero para otra, ¿toda? Me hizo... Sí, obvio, sí, olvídate. Entonces tenés que manejarla con alguna herramienta, tenés que tener una manija. Tener una manija. ¿Ok? ¿Eh? Y cuando la entras acá, dejale puesta la manija. Para que cualquier situación, corrijas. Ahora, ¿qué está mal? Saltar, agarrar cosas con la boca. Olfatear, moverse, girar cosas, no está malo. Porque en realidad, tiene cosas con el cuerpo, ¿no? Que viene así. No, no lo hace al repósito. No, no lo hace al repósito. tenés que estar más atenta, sacar las cosas, ¿sabés? Pero, ¿sabés qué? Esto es lo bueno, lo estoy con su cuerpo, ¿no es? Claro, yo quiero que pueda convivir con nosotros, que la entras con nosotros, ¿No se está contando bien? Bien, me siento, por ejemplo, me siento acá. Y la pasa a nosotros, a los más ciemos. Y se viene a molestar. ¿Eh? Ya te traigo. Si mientras me siente, no me molesta, todo bien. No. No. Sits. No. Sits. Sits. Y la suelta. Y me vuelvo a sentar. A mí se me vienen así, encima toda la delante. Sí, pero es pesar y a un perro. Sí. Y a dos no podés. Pero primero te voy a poner a eso, que es más alto. O sea, entrá, Pero entrá, digamos, cuando los entres, o sea, yo no voy a entrar, nosotros vamos a entrar, pero vos, ya empezá con esto. No esperes que yo lo haga. Vos tenés que hacer esto ya. Yo no estoy bien, para que lo tengas que lo empieces a hacer. Porque no va a servir a nada que yo venga acá, 15 minutos, le diga no, y es porque me salte. Y después, como vos lo haces, vos no lo practicás. ¿Ok? ¿Eh? O sea, le paga entrar más adentro de la casa para que se... Un control. ¿Me lo tomó? ¿Me está ganando? Me tomo un mameluco, y la está acá. No, 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 me da un guardapolo. No. Parate, 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 agarra la de la orca, que no. Sí. No. Sí. Sí. Esperá, aflojá, listo, ya está, se sentó, aflojá, no sigas orcando, aflojá, esperá, que hay una posibilidad inmediata de... ponerte las patas encima. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vale algo? Esperá. Bueno, soltá. Maradona. ¿Qué? ¿Lo tuyo? No. A los nenes ahí en el sillón los agarra a los dos y los aportan. ¿Cómo? Pero imagínate que estén en dos y los aportan. cuando los chicos, trae los chicos, trae los chicos. Cuando, para empezar a, con los chicos, para evitar, digamos, que los chicos empiezan a los gritos. ¿Están comiendo? Ah, ¿están comiendo? Están comiendo algo. No importa. Con los chicos, ni las sueltes. ¿Me entendés? Tenéla con la correa puesta. Cosa de que pueda ser más rápida para la corrección. Se tiene que meter en tu bolsa. Porque tiene prendo de carro y el valor de la correa se llama la corrección. Bueno, preguntas. No, yo hasta ahora entendí todo bien. Yo, bárbara, yo lo que quiero es que se carmen. Bueno, eso con el tiempo hace. Sí, sí. O sea, ahora es cachorroca. Eso es... Quiero poder sacarla a la calle tranquila. Bueno, ¿cómo pudiste? Viste, como salimos hoy, por ejemplo, a mí lo que me molesta porque ella se descontrola es cuando la gente empieza ¡Ay, qué linda! Tocó un raro. Y ella se pone como una loca. Siempre sí. Sí, sí. Y me alborotan todas. Siempre sí. Y después, bueno, el tema de los perros. Atumente tranquilo. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Leonor de Quisconia. El entrenador de su perro. Yo soy el entrenador de su perro. Porque tengo el teléfono, digamos, cargado. El teléfono de ustedes cargado. Bueno, muy bien. Mi miedo, más que nada, sacarlo a la calle es que me tiren. Sí. Bueno, eso a medida que llegamos a 20 minutos te vas a ir tomando confianza en esas situaciones. ¿Y con el paseador sale con él en el perro? Definitivamente. Lo que pasa es que con el paseador sale con muchos otros perros, sale con muchos perros. Sí. Primero tenés que enseñarle vos. ¿Entendés? Para que... Pero a él lo que me dice es que hace caso cuando va por la calle. Pero ve un perro que se pone loca y la manada se descontrola. Obvio, porque empieza a tirar, quiere ir con el perro, se excita, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero empezás vos todos los días le sacan con el pate hasta que ella saca... ¡Eh! ¡No! 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 Se pone muy pesada. Muy pesada. Fijate, tenés que ir a un lugar donde la puedas atar. Sí, ahí se fue. Perfecto. Pero si empiezas... Sí, empiezo a pelearme con ella. Sí. Porque se me viene encima. Sí. ¿No? Me vuelvo a sentar y me molesta, me molesta, me molesta, la atás rápidamente en un lugar. Ahí, a la reja. Claro, esperás un minuto y la volvés a azotar. Y te vuelvo a repetir, son todas conductas innatas. Porque, por ejemplo, mi suero se sienta ahí o al lado, ¿no? Y está operando la vestida en una caza. ¿Quién? Mi suero. Sí. Por cáncer. ¿Qué vive acá? Vive acá. Se sienta ahí, la parra a cada uno. Bueno, no puede tocarlo. ¿Entendés? Bueno, ahí, ahí. Tengo que... Claro, imaginate, son conductas innatas. Los caniches te hacen lo mismo. Nada más que pesan, te vuelvo a repetir, te pesan nueve kilos. ¿Ok? Ahora está buscando para salir al patio. ¿Te voy a querer hacer? ¿Puede ser? Puede ser. ¿No se pasa bien? Sale con el parcial al pan. No se canta en la calle bien desde que se caiga. Sí, porque se excita mucho. Cuando se haga más bien fin hay que empezar a hacer. Por eso. Parece una burla. No, no, todos los perros hacen eso. Muchos perros hacen eso. Lo que te va a ocurrir es que cuando empieces cada vez más entrar más adentro y más rápido se va a relajar y se empieza a rechar al pan tuyo. ¿Entendés? Yo no tuve 15 días que se fueron mis huesos afuera. Le dejé entrar y en los 15 días no pude lograr que se quede quieta. Anda así. Por toda la pasión. No, pero eso no te molesta. ¿Por qué te molesta? ¿Qué cuál es que te molesta? No, que no se pasa y te empieza a comerte lo que tenés en la mesita te tira un nene. Bueno, es chiqui. Es cachorrita. O sea, sé tolerante. Hay cosas que uno, yo como te dije en un principio, es todo conductas innatas. Y los caniches también. Sí. También. Sí, se desplazan. Y sí, bueno, pero la diferencia es que tienen 10 kilos. Entonces, vos elegiste esta raza. O sea, yo la amo. No lo sé por nada del mundo. Vos elegís y sabés que son vagosos, son fuertes, son pesados. Entonces, todo lo que es molesto, lo que no es molesto en otra raza, es molesto en esta raza. Entonces, requiere educación constante. ¿Ok? De todas maneras, la perra es sumamente estable de temperamento. Sumamente tranquila. Es muy apacible y va a ser una perra de adulta fantástica. Porque que le haya puesto el halter y que dio en 10 minutos dejó de tirar, habla de que la perra no había pasada. Muy tranquila. ¿Ok? Generalmente, ningún perro a los 10 minutos ya se ríe y se lo paga cuando le pones un halter. Tardás 5 clases en poder dominarlo. ¿Ok? Corto, Maitena. Bueno, ¿alguna pregunta? No, yo no. ¿Vos, gorda? Este es el papá de Maitena. No es criada por la señora brasilera, ¿no? Mari. ¿Por Mari? No. Es de Nora. ¿Cómo? Ah, ok. Sí. Sí, yo las conozco a todas, pero bueno, la que conozco bien, bien es a Mari. Divina. Conaz. Super. Bueno, mis saludos a todos los que me recomendaron. Gracias. Viviana es una que es una titi rubia, ¿es esa, Viviana? Que vive en Tapialo, o por ahí, por la provincia.